Rodrigo Castillo Sin quererlo lentamente se ha salido de mi vida Sin quererlo te he dejado de amar Me cansé de llevar siempre la espina en mi alma De ver como mi corazón sangraba, de todo eso me cansé Y el tiempo me dijo que ya está bueno de tantos sufrimientos Que nadie muere de amor que es un cuento Que otros amores vendrán Y sé que la vida tiene que seguir Y sé que la angustia se queda atrás Los malos momentos llegan y se van Pues este es nuestro fin Ese motivo, ese que me enoja siempre contigo De verdad que ahora si estoy decidida Me tengo que marchar Ese motivo, ese que me enoja siempre contigo De verdad que ahora si estoy decidida Me tengo que marchar Y solo quedarás Un cariñito para Osvaldo Barranquilla Sé que triste es Andar sola por la vida Sin que nadie te acompañe Pero contigo no voy a seguir ¿Para qué? Si te llevas lo mejor de mis años Sin reservas yo te entregaba a diario Mi alma y mi corazón Pero nunca es tarde Para reconocer que tú y tus errores Me confundieron en un mar de dolores Pero hoy por fin me siento libre otra vez Y sé que la vida tiene que seguir Y sé que la angustia se quedará atrás Los malos momentos llegan y se van Pues este es nuestro fin Ese motivo, ese que me enoja siempre contigo De verdad que ahora si estoy decidida Me tengo que marchar Ese motivo, ese que me enoja siempre contigo De verdad que ahora si estoy decidida Me tengo que marchar Y solo quedarás Ese motivo, ese que me enoja siempre contigo De verdad que ahora si estoy decidida Me tengo que marchar Ese motivo, ese que me enoja siempre contigo De verdad que ahora si estoy decidida Me tengo que marchar De verdad me tengo que marchar